Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de otro hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer Sentir en mi piel la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer Si yo sé, sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la risa, pero yo le digo que Ay, 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 que bonita es esta vida Ay, 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 que bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre es un amigo con mi gente, bonita, calla, maldita, con agua, rete y tequila Me gusta escuchar la voz de una guitarra, gritar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de un hermoso amanecer Y yo sé, sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarle de la vista, pero yo le digo que Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto, y a pesar de los pesares, hay alguien que nos pide, siempre hay alguien que nos pida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, soy vivo con mi gente Bonita es para moverte con agua, rica y te guida Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Thank you very much, gracias